Congreso Internacional del Espacio Común Formación Docente. Estamos aquí donde uno de los ponentes aquí le va a dar su punto de vista. Adelante, señor. Bueno, la verdad es que me siento halagado primeramente por ser ponente de esta formación docente y quiero decirle a los organizadores que el evento ha sido trascendental e importante, sobre todo porque nuestros jóvenes alumnos han estado aprovechando esta situación y los invitados, los maestros invitados han sido de primer nivel. Esperemos que no sea la última vez que pudiéramos ver un evento de este tipo. Sabemos que la Secretaría de Educación Pública está haciendo su mayor dinamismo y fuerza para que esto siga creciendo. Yo contento por estar aquí y ojalá y no sea el último año como maestro que somos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Señor, en cuanto a la formación docente, esto viene a realzar a lo que últimamente se estaba llevando a cabo por parte del magisterio, sobre la evaluación, un punto muy espinoso. ¿Qué nos dice al respecto? ¿Esto le serviría a ellos? Pues cómo no, nosotros realmente es un punto espinoso porque creo que ha faltado un poquito más de información, pero yo espero que los maestros sientan la necesidad de evaluación porque como maestros hemos estado siendo evaluados constantemente. Es muy importante para nosotros que se nos vigile, que estemos evaluándonos porque hay que recordar que estamos trabajando con jóvenes estudiantes. Es muy importante que ellos trasciendan y que trasciendan por el bien de nuestro México. ¿Su nombre y título? Yo soy profesor investigador de tiempo completo, titular A, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, responsable de la maestra de orientación educativa, de la materia de orientación educativa, en la unidad académica Lázaro Cárdenas de Mocorito. Información en Mazatlán, Sinaloa. Gracias.